El amortiguador es uno de los elementos fundamentales del sistema de suspensión del vehículo. Su función es la de detener las oscilaciones del muelle confiriendo control, agarre, estabilidad y confort a los ocupantes del vehículo. Los amortiguadores actuales son dispositivos hidráulicos. Es decir, todos pasan su funcionamiento en el paso de aceite a través de unas válvulas, cuyo grado de amortiguación es sensible a la velocidad del pistón. Esto quiere decir que cuanto más rápidamente se mueva este, el amortiguador ofrecerá más resistencia al movimiento, volviéndose más rígido. El amortiguador más utilizado en los vehículos automóviles actuales es el hidráulico de tipo telescópico. A pesar de que pueden existir otras variantes en el mercado, la gran mayoría de estas unidades se construyen con un cuerpo de uno o dos tubos cilíndricos de acero por el que se desplaza un vástago que va unido al chasis del vehículo. El sistema se completa con unas válvulas calibradas que permiten modular los esfuerzos en compresión y extensión mediante el control del flujo de aceite que pasa a través de las mismas en las diferentes situaciones de marcha. El amortiguador bitubo, como su nombre indica, tiene un cuerpo compuesto de dos tubos concéntricos. Estos tubos crean las llamadas cámara de trabajo y cámara de reserva. Para que el amortiguador realice su función correctamente, el tubo de trabajo debe de estar completamente lleno de aceite en todo momento, ya que de lo contrario las válvulas aspirarían aire y se produciría un mal funcionamiento del mismo. El tubo de reserva estará siempre parcialmente lleno de aceite, ya que su función es asegurar que la cámara de trabajo esté siempre llena de aceite, independientemente del grado de compresión del amortiguador. Ambos tubos están separados por la válvula de fondo situada al final del tubo de trabajo. El diseño estándar de cualquier amortiguador bitubo además incluye un vástago con una válvula de pistón que se desliza por el interior de un cilindro relleno de aceite conocido con el nombre de tubo de trabajo. Esta válvula de extensión está compuesta por tres tipos de elementos fundamentales que controlan el paso del aceite. Los discos flexibles con perforaciones de sangrado necesarios para el control de esfuerzos a baja velocidad del pistón, 0,12 metros por segundo. Un paquete de discos flexibles necesarios para el control de los esfuerzos a media velocidad, 0,42 metros por segundo. Y un cilindro central perforado o interfase, el cual controla los esfuerzos cuando el vástago se mueve a alta velocidad, 0,76 metros por segundo. En los amortiguadores bitubo encontraremos también al final del tubo de trabajo una válvula de fondo, también conocida con el nombre de válvula de compresión. La configuración de esta válvula es similar a la de la válvula de pistón, pero invertida. Su tamaño también es menor, ya que en su diseño se tienen en cuenta los esfuerzos que ofrecen a la compresión, las espiras del muelle, así como otros elementos elásticos del sistema de suspensión. Cuando el amortiguador se comprime debido a las irregularidades del terreno, el vástago entra en la cámara de trabajo, aumentando la presión del aceite allí alojado. En esta fase, llamada fase de compresión, es la válvula de fondo la que controla la resistencia del movimiento del amortiguador, mientras que el aceite fluye casi libremente de la parte inferior del tubo de trabajo, a la parte superior a través de la válvula de pistón. El aumento de la presión de aceite en la cámara de trabajo hace que la válvula de fondo ceda progresivamente y el aceite excedente pase de forma controlada al tubo de reserva. Al producirse el movimiento de extensión, el vástago del amortiguador sale de la cámara de trabajo de forma controlada, debido al efecto de la válvula de extensión. Este movimiento produce un vacío que da como resultado una aspiración de aceite desde la cámara de reserva, la cual es equivalente al volumen del vástago que ha salido de la cámara de trabajo durante el movimiento de extensión. Gracias a este efecto, la cámara de trabajo permanece en todo momento llena de aceite. Cuando en los amortiguadores bitubo se sustituye el aire a presión ambiente de la cámara de reserva por nitrógeno comprimido a baja presión, de 2,5 a 8 kilogramos por centímetro cuadrado, se les denomina amortiguadores de gas o más correctamente bitubos de gas. Este proceso se lleva a cabo durante el proceso de fabricación del mismo, añadiendo cierta cantidad de nitrógeno líquido en la cámara de reserva antes de colocar el conjunto superior de retenes que sellará el amortiguador. La ventaja fundamental que se obtiene al añadir gas presurizado en el amortiguador bitubo es que se evita el fenómeno conocido como aereación o espumación del fluido hidráulico, que aparece al formarse burbujas de aire en el aceite, debido a los fuertes cambios de presión que se producen al pasar el aceite por la válvula del pistón cuando ésta se mueve a alta velocidad. La aereación provoca ruidos y funcionamiento inconsistente del amortiguador debido al paso de aire a través de las válvulas. En el caso de los amortiguadores bitubo de gas, la carga de nitrógeno comprimido a baja presión evita la formación de las burbujas de aire que producen el problema de aereación, así como sus consecuencias negativas para la seguridad del vehículo. Los amortiguadores cargados con gas ofrecen otra serie de ventajas no menos importantes sobre los amortiguadores puramente hidráulicos. El gas presurizado en el tubo de reserva empuja el aceite hacia el tubo de trabajo, manteniéndolo siempre lleno. Este efecto elimina la necesidad de cebar el amortiguador antes de instalarlo. La carga de gas crea un efecto de refuerzo dentro del amortiguador que mejora la relación elástica del vehículo. Al comprimirse el amortiguador, el aceite ascendente del tubo de trabajo entra en el tubo de reserva y comprime el gas alojado en él. Cuando el amortiguador comienza a extenderse, la fuerza del gas en expansión ayuda al amortiguador a extenderse de forma más rápida. Como resultado, el tiempo de respuesta del amortiguador disminuye, ayudando a mantener el neumático más tiempo en contacto con el suelo, incrementándose la seguridad del vehículo debido a un mejor agarre de los neumáticos y un control más efectivo de la dirección.